Lo que guardo, conservo con cariño, es un libro que de niño me dio mi profesor. Un juguete que tengo en el ropero, y las cartas que me hablan de su amor. La primera me dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que me ama con pasión. La segunda me dice que le esperes, porque mío solo es su corazón. Y la carta número tres, yo le espero como ya ves, pues ya ves que no la mandará. Su recuerdo me hace soñar, y mejor quiero despertar, y que sea feliz donde está.